Raza, miren aquí tenemos a Chepe que está sacando su carro. Chepe ven para acá, por favor. Ven, ven. Ven. Aquí tenemos a morro de testigo. Aquí está morro de testigo. Mi gente, miren, está pasando una cosa. El Chepe vino el día de ayer, vino, ¿no? Sí, yo, yo. El día de ayer vino y me dice, ¿Será que no me puedes comprar un par de zapatos, me dijo? ¿Verdad que sí? Entonces. Son botas. Son botas. Ok, yo le dije, le vamos a preguntar a la gente, vamos a poner una encuesta, que si la gente bota a favor, que si te compre yo los botines para trabajar, yo te los compro. Pero si la gente en la encuesta dice que no, no te las voy a comprar. Sino que tú me vas a comprar unas a mí. Él me las va a comprar porque no me ha dado lo de los zapatos que me estafó. Cuando le dio un 6, 7 y un 9. Cuando me dio un 9 y un 10. Un 9 y 10. No me ha pagado. Por eso es que le dije que me diera la bota. Pero. Ayer quien gana. No. Por estafador, se la estoy pidiendo. No, vea. Lo que está pasando es que el chefe realmente yo le pagué ese dinero ya. No, no, no. ¿Sí o no, morro? Le di 500 dólares de pago de esta semana. Morro, morro. ¿Usted te estima? ¿De este mes? ¿De este mes le di 500 dólares? En video está presente. Dale, dale espacio ahí. Morro, usted es de estima, por favor. Me encanta. Vea. El morro es de estima. Le pagué 500 dólares del mes pasado. Y me está pidiendo un par de zapatos. Pero yo le dije, mire. No se los voy a comprar. Así de fácil no. Vamos a poner una encuesta. Si en la encuesta dice, sí, se los compro. Yo se los compro. Pero si en la encuesta dice que no, él me los compra a mí. Y yo ya le pagué los zapatos. Que quede claro. No, no, no. No ha pagado zapatos. No hay ni un video.